Yo me senté porque yo quiero aprender, amo esta tendencia, la he visto en todas las celebridades y sé que ahorita es el último grito de la belleza, hay que aprender. Se ve bellísima, las demás, ahora vamos a ver cómo nos queda. Muy feliz que me acompañen ustedes chicas hoy, más que así, bienvenida. Para hablar de las tendencias del delineado blanco, lo primero que tenemos que tener en cuenta chicas es ver qué look queremos lograr, obviamente visualizar el maquillaje. Si queremos algo más definido, un poquito más recto, vamos a usar delineadores líquidos y si queremos solo aportar color, abrir o esfumarlo, vamos a usar delineadores en lápiz. Así que ese es el primer punto porque hay diferentes tipos de delineadores blancos. Vamos a empezar con el primero y te voy a proponer a ti, Fran, que es poner delineador blanco dentro del ojo. Este va a ser en lápiz porque va a hacer que nos va a abrir un poquito más el ojo y hacer que el ojo a veces se vea más blanco. Vieron cuando tenemos los ojitos cansados, rojos, un poquito amarillos, el lápiz blanco dentro del ojo nos va a ayudar mucho. Así que básicamente siempre limpien un poquitito el producto antes de ponerlo, abren el ojo y se van poniendo un poquito. Sí, porque yo me lo hago de esa manera, no sé si está bien, Mariela. Sí, 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 lo que le sea cómodo. Mira qué lindo te queda. ¿Me pongo más o así está bien? Así está bien, vas regulando, si quieres un poquito más marcado, un poquito menos. Miren, yo me lo puse aquí abajo y el ojo se me ve como más redondito, en el caso de Fran el ojo es más almendrado y el ojo se le va a ver como más almendradito, súper lindo. Y es un lindo contraste para cuando usamos delineador negro arriba o queremos, ponemos pestañas postizas o marcamos un poco más los ojos, el lápiz blanco suaviza y hace la mirada un poco más romántica. Y una pregunta, ¿es más fácil hacerlo con delineadores como líquidos o del lápiz? Para dentro del ojo les recomiendo lápiz. ¿Por qué? Porque el líquido se te puede regar mucho dentro del ojo y te puede irritar o te puede arder. En cambio el lápiz tenemos mayor control, es más cremoso y lo que hace que se corra menos. Ok, a ver, Jessy, ¿cómo va? Así que esa sería la opción. Yo también me hice por dentro. Sí, pero yo me animo a hacerme el caray. Te animas, muy bien. Sí, yo me animo a hacerme el caray completito. Este es el look que va a seguir. Como Becky G. Como el de Becky G o como lo pudimos ver, por ejemplo, en Rihanna. Lo vamos a colocar solo arriba. Les recomiendo que tengan un poco de maquillaje de algún color neutral o de colores, si quieren, como para que contraste. ¿Hay algún truquito, Mariela, al momento de agarrarlo? Porque, por ejemplo, a mí se me hace muy difícil utilizar el líquido. El líquido. Bueno, el líquido tenemos diferentes maneras. Podemos usar el aplicador que viene o podemos usar los pincelitos angulares que son planos porque esto no va a dar más control. Entonces, si tenemos un poquito de miedo en utilizar eso, vamos a agarrar el pincelito plano, vamos a pintarlo. Yo lo hice con el lápiz. Muy bien, con el lápiz tiene mucha definición. Ven cómo enseguida el líquido lo podemos controlar un poco más con el pincel en vez de usar el otro cosito que a veces nos tiembla un poquito el pulso. Entonces, muy bien, Jessy, te pusiste eso. Entonces, yo voy a hacerlo también. El lápiz creo que es más fácil. El lápiz más fácil. El líquido no lo puedes controlar. No, y el líquido la verdad que es un poquito más difícil, chicas, pero con práctica, como les digo, siempre todo se logra. O también la firmeza de la brocha, ¿ves? Como que te hace sentir más confiada. Sí, más confiada. Siempre agárrenlo como ni de muy adelante ni de muy atrás. En el medio, la manito suavecita porque eso va a hacer que fluya mejor. Si lo agarramos aquí, nos queda cortito. Si lo agarramos de acá, no tenemos tanta precisión. Así que siempre el medio, ya sea en el lápiz, en el pincel o en lo que estemos utilizando para aplicar el producto. Y cuéntame de colores. ¿Se combina el blanco? Sí. ¿Lo combino con qué? ¿Azul, amarillo? Con azul, con verde, con blanco, con negro, con colores neutrales. Miren, como se lo está poniendo Jessy, Jessy tiene un color súper neutral en los ojos. Entonces, lo que está haciendo es colocándose un poquitito para abrir el ojo y marcar esa tendencia. Y yo lo que voy a hacer, me estoy poniendo el lápiz blanco, que lo podemos usar solo, como por ejemplo luz orriana. O lo podemos combinar con lápiz negro, con delineador negro. ¿Por qué? Porque nos va a dar un poquito más de estructura en el ojo, para no sentir que nos queda poquito. Entonces, primero me pongo el blanco, un poquito más arriba de la línea del cut eye. Y luego vamos a usar el negro y vamos a marcar el tradicional cut eye. Y nos va a limpiar bien, porque hay que tener mucho cuidado que pasa que las pestañitas pueden quedar medias blancas. Porque cuando nos ponemos el delineador, generalmente se nos mancha un poco las pestañas. Imagínense si nos ponemos delineador blanco, chicas. Bueno, eso te iba a decir, que las mías se me mancharon, mis pestañas se me mancharon. Por eso es muy importante, el paso que sigue es colocar máscara de pestañas o, por ejemplo, unas pestañitas postizas para que quede un poco más definida. Gracias, Mariela, tú siempre vienes a enseñarnos cómo ponernos bellas. Gracias.